Aunque según los cafeicultores este año tuvieron muchas complicaciones por la pandemia, otros factores fueron muy benéficos, como por ejemplo los precios que superaron el millón de pesos por carga. Le cuento que este año la traviesa, nos vino una traviesa buena, gracias a Dios, tuvimos buena recolección de café, también le cuento que nos ayudó mucho el preciecito del café y ahorita estamos haciendo ya el re-re como en los últimos pases de la traviesa, porque tenemos que proteger la cosecha de la broca, entonces si no fue bien, gracias a Dios, en la traviesa cafetera. La producción de la traviesa estuvo por debajo de lo estimado a principios de año y la calidad se vio afectada por el ataque de broca. Digamos que fue una traviesa muy similar a las traviesas de años anteriores, donde digamos la calidad se vio afectada moderadamente por broca, que eso fue algo que ya estaba pues como dentro de lo previsto, inclusive pues desde la Federación Nacional de Cafeteros con vuelos de Europa que hubo iniciando el año, donde hubo esas afectaciones. Pero digamos que fue una traviesa satisfactoria respecto a precios de café, donde tuvimos precios por encima de un millón de pesos, más o menos en promedio un millón treinta y cinco mil pesos en promedio por carga. Eso digamos es muy importante para los caficultores y su rentabilidad. El acompañamiento y las asesorías a los caficultores son de suma importancia en este tiempo, donde se deben tener en cuenta las buenas prácticas agrícolas para asegurar la buena calidad de la cosecha que se aproxima. Ahorita es ponerle mucha atención al periodo crítico y ataque de broca, donde el llamado es a que hagamos esos buenos re-res, o sea esas recolecciones frecuentes a los de nuestros carretales, y hacer ese repase finalizando la traviesa, que no queden ni frutos maduros, ni secos, ni sobremaduros en los árboles y en el suelo. Todo eso, lo que se pueda recoger, va a ayudar a que esas poblaciones de broca disminuyan. Ahí está el 80% del control. Ahora los caficultores se encargan de hacer los controles de broca necesarios para no tener afectaciones en la cosecha que inicia en el mes de agosto.